Les decía que la situación allí pareciera estar bastante controlada. Uruguay creo que tiene tres víctimas fatales, pero ya lo confirmo con Nelson Fernández que está vía Skype. ¿Cómo te va, Nelson? Buenas tardes. Son tres los muertos hasta el momento, ¿no? Bueno, cuatro muertos, Juan. Hoy fueron dos muertos confirmados por coronavirus, ¿no? Lamentablemente, o sea, es una cifra de chica para lo que son las estadísticas que se están viendo de distintos lados, pero acá estas dos muertes justo hoy en la mañana fueron un golpe duro. Pero entonces, ¿la cifra total de fallecidos cuál es? Van cuatro muertos. Hoy es una mujer que además, es una mujer que está vinculada a una iglesia, que participó en alguna ceremonia donde ha habido bastante gente, ella y el esposo, y estaban los dos con coronavirus, ella murió hoy. El otro muerto es la primera víctima del famoso casamiento, del que ya hemos hablado, ¿no? Eso te quería preguntar y hacer referencia, Nelson, digamos. Hoy fallecieron dos personas, y una de estas personas que fallece hoy fue al famoso casamiento donde fue Carmela, que contagió a medio Uruguay. Exactamente. Fue el casamiento, la primera en que se contagió fue la esposa, que está en el casamiento, pero que no está en situación grave, que está controlada, y él se contagió de la esposa, y ella tenía algún cuadro de algunas complicaciones que en esto se le agarró, algunos temas respiratorios, y una persona de 61 años, muy querida en su ambiente, intermediario comercial, que había ido del casamiento, y que, bueno, hoy falleció. Y además, con la situación esta, digo, es una persona bastante conocida, pero obviamente no hay velatorio, nadie puede ir a hablar de la familia. Acá no hay cualquiera obligatoria, como tú decías, pero hay cuidados extremos, y las autoridades exhortan permanentemente que la gente no salga de la calle. Nelson, ¿qué tal? Diego Laje. A Carmela, ya con este estrago, con pérdida de vida, ¿le corresponde una sanción penal que ya tiene que estar viviendo en el horizonte, no? Bueno, el tema del líder del casamiento ya tiene algunas argumentaciones ahí de que no tenía confirmación. O sea, ahí va a ser un terreno jurídico complicado, pero... Lo que pasa es que no necesitaba confirmación. Si llegaba de un país extranjero, tenía que cumplir con la cuarentena antes de ir a un casamiento, decirle a la mujer que trabaja en su casa que se quede, ¿no? Lo que pasó después de estar con la confirmación de que tenía el virus, ahí tomó medidas que evidentemente violaron la cuarentena. Obviamente es uno de los casos más comentados acá, y si todo el mundo está pidiendo, aparte por el drama ocurrido hoy, de que una persona que, en fin, que ha ido al casamiento y que muere por contagiarse, es un tema que está en la confirmación, pero es como que la preocupación de las autoridades y todo va por otro lado, porque Uruguay está en medio de este combate. Se viene todo lo que es Semana del Turismo. Bueno, en la Semana Santa acá, legalmente se cambió el nombre, como hicimos años, se llama Semana del Turismo, y es una semana donde se concentra en vacaciones, y bueno, hay una exhortación general a que no habrá ningún campamento, que no habrá ningún hotel, y uno ve, le llama la atención, ¿no? Es decir, todos sabemos que en esta fecha nos aburría la publicidad, la promoción de alternativas a las vacaciones, y ahora no la promoción, sino la bicho, es no venga. No vengas directamente. Se está acercado. Claro, quédate en tu casa. Se está analizando ahí también en Uruguay, Nelson, lo que se está analizando aquí en Argentina, los sueldos de los políticos, al menos ponerlos en revisión. Bueno, en estos momentos ya está reunida la Cámara de Diputados tomando distancia entre los legisladores para discutir y votar, y se está votando la ley que crea el Fondo Coronavirus. Es un fondo para asistir a familias pobres afectados por la crisis, afectados que, por ejemplo, no tienen el seguro de desempleo, el seguro de paro, se están trabajando mucho en ganas de alimenticia, etc. Y para financiar todo eso se creó un fondo en el cual el presidente de la República se va a bajar el sueldo del 20%, los ministros, los legisladores, todos los políticos, pero eso no se hace de forma voluntaria, sino se hace a través de una ley que crea un impuesto transitorio. Eso también afecta a los sueldos públicos, pero muy altos. Son de 3.000 dólares para arriba. Gracias, Nelson, como siempre, por toda la información desde Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, para tener una referencia de lo que está pasando en un país tan cercano, ni hablar de lo que sucede.